Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ella es Claudia Abusada, ya la han visto en varios desfiles, pero ¿qué tal silueta que tiene esta mujer? Por favor, muéstrale tus atributos al público hoy día viernes antes que salga a la calle. ¿Cómo haces para tener semejante anatomía? Tú has dicho muchas veces que ese trasero tuyo es natural, que te viene de los genes. Sí, es natural. ¿Sí? ¿Y cómo haces para mantenerlo? Bueno, voy tres veces por semana al gimnasio y en verdad en la alimentación no me cuido, te mentiría. Si no te cuidas, comes de todo. No puedo creerlo. ¡Qué envidia, por Dios! ¡Qué barbaridad! ¿Y qué es lo que van a hacer como Amazonas? O sea, nosotros somos las Amazonas de Admiral. Estamos haciendo una seguidilla de desfiles en todos los casinos de la cadena Admiral. O sea, que se van a presentar todas las noches. Sí, en los casinos. ¿Van a atender? ¿Van a qué? No, no, no. Estamos haciendo desfiles lo que son moda. Ya. Tenemos diseñadores y básicamente también estamos interactuando con el público, haciendo sesiones en vivo y todo eso. Oye, ¿no hay mañosones ahí que se quieran propasar? Sí. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Tú vas con tu guardaespalda? No, voy sola. O sea, a veces voy acompañada así, pero en realidad no pasa nada. Muy bien. Vamos con Rocío Tentación Miranda. Adelante, Rocío. Rocío tiene uno de los cuerpos mejores formados del medio. No, ya esta es una cachetada a las mujeres normales. ¡Ay! Claro, pues. Porque es normal. Esto también está rígida. Ay, por favor, pero mire el cuerpo que tiene. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Y esto es producto del deporte? Por favor, muestra los atributos que tienes y que has trabajado. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿tú le ganas a todas las autodenominadas colitas del medio? No, no, no. ¿Cómo que no? Honestamente, bueno, modestamente todo es voleibol. Gracias a Dios he hecho deporte toda mi vida y bueno, y ahora lo he dejado un poquito, pero ahí me mantengo yendo al gimnasio. Oye, ¿y tu novio no se pone celoso cuando estás así luciéndote entre los hombres que van al casino? No, no. Él me lanzó al ruedo, como decirlo, ¿no? Al modelaje. Imagínate, si fuese celoso, perdería. Pero mira cómo estás con un hilo dental, la mujer, y no le da celos al novio. Oye, qué bueno que tu novio no sea celoso, porque la mayoría de los hombres peruanos son recontra, celosos y machistas. Muy bien, la última amazona es Romina Gachoy, ella es modelo uruguaya, que ahora está en nuestro país. Pasa, Romina, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto conocer. Lo primero que hay que hacer acá es mostrar los atributos al público, para que te conozcan. Sí. ¿Cuántos años tienes, Romina? Tengo 20 años. 20 años. ¿Por qué te llamaron las chicas? ¿Cómo te llamaron? No, en verdad, mira, surgió la idea porque nos hicieron una entrevista a Claudita y a mí, nos dijeron, fa, ustedes harían muy buen equipo. Muy bien, dicen los chicos que quieren analizarte mejor y que des una vueltecita más. Oye, esto se ha llenado de hombres, este, yo pensé que habían venido a verme a mí. Una vueltecita, por favor, dale otra, ahí está. Tú tampoco tienes un novio celoso, ¿verdad? No, nada, nada celoso, por suerte. Ah, ya, muy bien, ya ves, muy bien. Puedes pasar que ahí vienen otra vez. Ahí viene la abusiva por adelante. ¡Qué lindo! Tú puedes salir así a la calle. Oye, ¿tú tienes novio? Sí. ¿Y no es celoso? No. ¿No? No. ¿Para nada? Para nada. Ay, qué bueno, qué suerte que tienes, por favor, luce lo que tienes. Qué bárbaro, estas chicas salen a matar con ese cuerpazo. Vamos, Rocío, adelante. Cualquier mujer con este tipo de, se vería ridícula uno con este tipo de ropa. Por favor, ¿no? No, yo creo que voy a hacer la cuarta, Amazonas. Por favor, chicas, una vueltecita porque acá hay competencia de traseros. ¡Qué bárbaro! ¿De verdad que es tan fácil conservar un cuerpo así? No es fácil para nada. Tú solo deporte. No, deporte, bueno, comer sano también, tomar muchos líquidos. Y, ¿no? Que no seas mentirosa, ya, porque cualquier mujer normal come... No, pero yo soy sincera, yo no soy de cuidarme mucho, ya. Yo sí como rico, mi rica grasa, como se dice. Pero ahí, manteniéndole distancia. Ven, Romina, por acá, por favor, para mostrarlas a las tres. Estas son las Amazonas, que ahora se pasean por todos los casinos admiral, dejándose admirar por el público masculino. Chicas, por favor, muestren la cara que más les gusta ver a los hombres. ¡Qué bárbaro! Los mañosones están acá, que se ganan. ¿Cómo será cuando ustedes llegan a un casino? ¿Las se alocan? No, nada, para que la gente se comporta muy bien. No, ella me ha dicho que sí hay mañosones. No, por ahí, pero mantiene su distancia, ¿no? Mantiene su distancia, pero siempre con respeto. Hasta, al menos, no nos ha tocado alguien. Y horas también, que son respetuosas. ¡Qué bárbaro! Esas chicas, sí, que tienen unas colitas respetables. Muchísimas gracias, Claudia, gracias, Rocío, gracias, Romina, por haber estado acá. Fue el regalo de los viernes para los caballeros que hoy nos sintonizan. Muchísimas gracias, chicas. Y nosotros tenemos que irnos a un corte comercial. Los dejo con ellas. ¡Gracias!